¡Gracias! 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 ¡Chícaro, chícaro! ¡Yo lo pago! ¡Ay, no! ¡Este está jodido, Pedro! ¡Pobre mía, con su amor! ¡Pobre mía, con su amor! ¡Pobre mía! ¡Cueja, lo joder! ¡Cueja! ¡Nuda! ¡Nuda! ¡Ah! ¡Avaro es ver! ¡Qué quiere saber esos buts? ¡A depression!" ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Abi! 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 ¡Ya arriba los globos! ¡Ah! ¡Ya arriba los globos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias lo que hacemos! ¡Adiós, cúbate lo llamo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!